Una es mía y otra es de un libro que me encontré en mi casa que tiene un aguacate pintado en la portada. Ah, por eso lo voy a leer. Se llama Epitalamio. Pues bien, yo necesito decirle que la quiero, que el hablar de usted es un suplicio, que contra el tratamiento me condena a ocupar el lugar de los temidos distantes, los colegas sin confianza, la camaradería indiferente. Yo la voy a violar, si me permite, o se encuentre sola. Cuando la luz se vaya vaneciendo, convirtiéndose en luz afrodisíaca, yo les guardaré las vestimentas, a salir en las piernas de usted, la mitad deliciosa de su tú. Ese fue el que iba a leer del libro, y es el que escribí yo. Espero entenderlo porque lo escribí en pluma verde y casi no se ve. Y de regreso, vuelvo a casa, donde la cuna, la luz de mi origen, vela por los sueños de las esperanzas que creí haber perdido. Donde el futuro y el presente son partes del mismo tren. El pasado no es más que las bases por las que hoy me presento. Tú y yo compartimos el mismo génesis. El cielo nocturno nos ilumina, sin dejar percer el piso del camino de las habichuelas mágicas. La magia aún vive en la mirada de aquellos jóvenes que no son más que una duda esperando respuesta. Y yo espero, espero, si lo que quiero es tiempo, tan solo me detengo a mirar a mis manos para observar plenitud de cada silencio que queda atrapado en el surgir del viento al ser solo como él mismo. Muchas gracias. Seguro todo. Aplausos.